Royal Pleco, la cucha real Chocuchononon Está bonita, está bonita Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video de pesca En esta ocasión tenemos un invitado muy especial Que más adelante se los voy a estar mostrando Llegó el día de ayer en la tarde Y nos recibió un aguacero en la noche Ya lo tenemos por ese lado en un cebadero de palometa que tengo Está buscándolo el desayuno Más adelante les voy a estar mostrando de quién se trata Bueno mi gente, yo hoy me estoy encargando del desayuno Antes de arrancar a la jornada de pesca Aquí tenemos tomaticos, cebolla larga, cebolla cabezona Por aquí estamos secando un arrocito Le echamos el buen ajo Por aquí tengo unas papas Ya listas para ponerlas a cocinar Y estamos esperando que Los parceritos De pesca vamos Ya vienen llegando Se alcanzan a ver por allá En una canoa Al parecer ya tráenlo el desayuno Ahora les voy a mostrar qué traen Me imagino que palometa porque es lo que estaban buscando Bueno Bueno mi gente, les voy a presentar al invitado especial Ya viene llegando con lo del desayuno Bueno muchachos Bienvenidos a Pescadores de Granada Y al río Yucado Tenemos al amigo Andrés Y al amigo Edixson Morales de Pesca Vamos parcer Sí parceros Ya tenemos las del desayuno Cogieron las del desayuno que era la meta Hasta nicuros cogieron y arencas Sí, arencas para las carnadas Ya tenemos carnada para hacer la pesca de fondeo que hacemos Sí Bueno acabamos de llegar aquí al cebadero Toca hacer bastante silencio a la hora de hablar porque Bueno en todos los aspectos hay que hacer silencio El compañero Edixson ya metió una Debe ser palometa por la manera Ay se soltó Se soltó Cada que uno graba se van Sacando las palometas Y ahí estamos guardando la arenca para carnada A ver intento número 714 Son expertos Bob Que bendición dijo Mira como saltan ahí Las tenemos amontonadas Hay que coger maíz así Que uno lo remoja Y echarlo hacia arriba para que caiga y haga Un sonido característico Parcero Andrés Enganchó una palometa Vamos a ver De pronto sea grande Dice que jala bueno A veces las pequeñas también jalan duro A ver A ver Ah está bonita Está bonita Está bien bonita A ver Juan Andrés Enganchó otra Ahí la trae Pero es que está pescando Con un nailo para 4 libras En la cámara no se dimensiona Exactamente que tan grandes son Pero Pero son siempre grandecitas Para ese calibre Este calibre de nailo Es muy delgado para pescar Y mire estas palometas De este tamaño Bueno parceros Vea el pana Venía Después de que me jaló La palometa Se soltó Y venía enrollando Y cogí algo No sé qué Pero tal vez sea una tortuga Ay una cucha Con dos nailos Enredo suyo ahí Dos nailos Y con Con pura Puro anzuelito De sacar Palometa Palometa Vea como es que está enredada No se mira Los nailos Porque se enrolla Royal Pleco La cucha real No fue de la boca Y no es que se haya comido La carnada Cayó del gordo De la boca Pero venía enrollando O sea se me fue el pescado Y venía enrollando Y la cogí por accidente Buena buena parcer Estuvo buena Escucha ananzuelo Para que crean Para que crean que sí cae Para que crean que sí cae Uy Como está detrás ¿Cómo está detrás suyo? Otra cucha Ok Hasta bonita Está buena parcero Bien parcero Buena perro Hágale parcero que la saca Yo sé que la saca Y ahí debajo hay palos Que no se vaya a enredar ¿Ya se enredó? Y viene Viene para acá Viene para acá Hasta que se empala No se vaya a meter ahí debajo Y fue madre Venga con nosotros Que estamos sacando Una por hora Y el otro equipo Donde está Dixon Yo creo que Tiene un bulto Alex se puede Buena perro La saco En el nailito Es que ese nailito Es como para coser ¿Qué no? Ni para coser Sirve ese nailito A Marica Le gusta ponerse reto Es de nailito Es como para coger Alevinos Buena parcero Estaba bonita esa Se miran pequeñas En la cámara Pero realmente son grandes Siempre le caen Y hacen un bullicio Bueno seguimos en esto Vamos a ver ¿Qué más? Un parcero Sigue aquí Entre estos palos Y picó una grande Pero están Ravilladísimas Está metida por dentro De los palos Pero escucha Es grande Está grande Grande Tiene el remo Vamos a ver Tiene el remo Salido De la propia carna Para los padres Bueno parceros Aquí estamos arreglando El pescadito La pesca Don Álvaro No hubo Y ya está sin destripalas Tengo una capa Estripalas Mira esas belleras Ahí llegaron Los palometeros Dicen Van a empezar A esta hora No era que le rendíamos Lo he dicho Primero que todo Agradecerle Por haber venido Dame la oportunidad De conocerlo Y tener ese momento Agradable de pesca Pues una pesca Muy buena Si parcero Realmente Recibimos la invitación Aquí de mi parcero Juan En este lugar Tan maravilloso Mira aquí A este lado Está el río Meta Hermosísimo lugar La paz Está en una montanita Por allá Cruzal El Manacacías El Meta Y el Yucao Un lugar maravilloso Para pescar Parceros Los invito Que se suscriban Al canal Aquí mi parcerito Guancho De pesca Granada Pescadores de Granada Así que parceros Pueden pasar A ver el contenido Un excelente contenido Parceros Siempre Invitadísimos No olviden pasar A ver el contenido De pesca vamos Cuando quieran pasar También allá está De pesca vamos Parceros En cualquiera de las plataformas Parceros Mil y mil gracias Por invitarme Mil y mil gracias Por hacerme Parte de la familia De pescadores de Granada Gracias parceros A don Alvaro Don Alvaro Un abrazo Mi hermano Realmente fue una pesca excepcional Una de las mejores pescas Que hemos tenido Con anzuelo Anzuelo de mano Así que parceros Ya saben Suscribete Al canal Un abrazo Para todos Y hasta la próxima De association Un abrazo Gracias.